Yankee, meterle con Candela pa' que toda la cante se muevan Luni, meterle con Candela for an toge la que va sin Yoki y a ti ca os dun Reggaeton de Cedi Yoki Lo y tú Dime que Pau Broky A tu te carabuelo Pa' que saca toquia Veme Coge la que va sin yoki La diga pide reggaeton de Cedi Yoki Lo y tú Dime que Pau Broky Se ató pasando un geob Pa' ponerla loki Yo quía En una esquina te tengo guía Hay que pulirte pa' hacer la mía Esta patrona te voy a ensillar Me voy a guiar Después te ves cabrilla En una esquina te tengo guía Hay que pulirte pa' hacer la mía Esta patrona te voy a ensillar Me voy a guiar Después te ves cabrilla Mami dime si estamos al garetoki Tírate que voy sin yoki Calladita en una esquina Te gusta que yo sea un perronki Tírate que voy sin yoki Ando sin miedo en la calle mami Porque ando con los culos oki Tírate que voy sin yoki Tú no tienes miedo Yo no tengo miedo Esto es afuero oki Tírate que voy sin yoki Coge la que va sin yoki Luli tú Dime que pa' un broki A tu te carajo No te saca toki A ver Yankee métele con candela Yankee métele con candela Mami métele con candela Mami métele con candela Mami métele con candela Yoki Tírate que voy sin yoki Y aquí te gusta que yo sea un perronki Tírate que voy sin yoki Ando sin miedo en la calle mami Porque ando con los culos oki Tírate que voy sin yoki Tú no tienes miedo Yo no tengo miedo Esto es afuero oki Tírate que voy sin yoki Ven, ven Coge la que va sin yoki Y aquí capi de reggaeton De ser y yoki Luli tú Dime que pa' un broki Apunta el carabuelo Pa' que saca toki A ver Ven, ven Coge la que va sin yoki La chica pide reggaeton De ser yoki Luli tú Dime que pa' un broki Apunta el carabuelo Pa' que saca toki A ver Luli tú My flow Who's this Daddy Yankee Yal Lozala Luli tú Pronto esperen Barrio fino Comenzoom My flow Daddy Yankee Yal Daddy Yankee Ah